Bienvenidos a un nuevo video de Fire Emble Héroes Este video les traigo el libro 6, capítulo 9 Abriendo camino, como recordarán Ya apareció a Emble Así que, sin más por agarrar, empecemos Venga, termina el sacrificio de Letizia Vamos a la parte 1 Cierra y apertura Emble Toma Bruno Sacrias Yalo capturó Arras 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 Vamos a empezar con Bruno y Verónica. No me afecto. ¡Vamos! ¿Sí? ¿De acuerdo? Takashi Arena. Kamui. Listo. Una mejora. Solamente se aproxima. El 11. Listo. Señor Ash. Contra Atlas. Mi turno. Listo. Vamos a ver que sucede. Listo. 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 Estábunca. Listo. ¿A dónde vamos? Vamos a la parte 2 Parte 2 Presentación juvenil Esta ¿Vamos a empezar? ¿Tienes que irá? Como lo harás ¡Vamos! ¡Listo! ¿Vas a ser enemigo? ¿La mente se aproxima? ¿Sí? ¿El 11? ¡Listo! ¡Sarena! ¿Vengan a Ana? ¡Listo! ¡Los enemigos! ¿Quién van a atacar? ¡A Ana! ¡Vengan a Ana! ¡Vengan a Ana! ¡Vengan a Ana! Por último ¡Sarena! ¡Listo! ¿Vamos a ver qué sigue? Vamos a la parte 3 Parte 3 Una cara amable Zélica Zélica Vamos a prepararnos ¡Listo! ¡Listo! Van a atacar Solamente se ayudan, aquí está la 2, 1, 5, ya está en Alfonso, solamente se aproxima, ¿Es verdad? ¡Vamos! Vengan, por último, Alfonso, van a atacar a Alfonso, Selica, ven Alfonso, Elio, por último, Ash, y listo. Vamos a ver que sigue. Bruno. Brasil. ¡Vamos! 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 Vamos a la parte 4. ¡Vamos! Parte 4. Los enemigos van a atacar a Ash. ¡Vamos! ¡Vamos! Atacaba a Alfonso. Listo. Solamente se aproxima y se aproxima. Sorena. Y por último Huelos de vasallos Listo Vamos a ver que sigue Vamos a la parte final Parte 5 Parte 5 Cuanta fragilidad Asgard Serena Alfonso Verónica Y la descubrieron Y poseyó a verónica Vamos a empezar Vamos a hacer enemigo Vamos a atacar a Alfonso Verónica Cero Vamos a atacar a Alfonso Listo La meta se aproxima Gana Listo Otro nivel Nivel 33 Mi turn Venga Serena Listo Por último Alfonso Contra Celica Las enemigas van a pecar a Ash Atlas Vamos a atacar a Alfonso Para el Lord Asgard Listo Vamos a ver Vamos a ver Cómo termina el capítulo Se fue Verónica al parecer Y entonces Y entonces Verónica Embla Verónica Resplandeciente Y listo Ese fue el libro 6 Capítulo 9 Abriendo camino Respruebe video Saludos